Bueno, hoy estamos por el campo, como podéis ver, estamos de campo, ¿verdad Rex? Y aquí estamos, rodeados de árboles, en el campito, ¿en el que se veis bonito? ¡Vámonos! Mira, vamos a andar, de campo. Qué bien se anda por aquí, en verdad, este sitio me ha gustado a mí, aunque hay más mierda, pero bueno, el Rex, el Rex. Dios mío, qué perro.